Esta es la historia de Moana de Motunui. En el principio... Tala, su abuela, le cuenta la leyenda de Tefiti, la isla madre, a quien un guerrero llamado Maui le roba el corazón. Sin él, Tefiti se desmorona engendrando una terrible oscuridad. Maui intenta escapar, pero es confrontado por Teca, el monstruo de fuego. En esa batalla, el anzuelo y el corazón de Tefiti se pierden en el mar. Desde pequeña, el océano llama a Moana, y ella se siente atraída por él. Pero su padre le aconseja no acercarse al mar. Eres la siguiente gran jefa de nuestro pueblo. Pues su destino está allí. Debe permanecer junto a su gente y protegerla. Un día, los pescadores dejan de encontrar peces, y los cocoteros dejan de dar frutos. Con audacia y determinación, Moana sube a su canoa acompañada por púa. Avanza hacia el arrecife, pero sin saber navegar, y con un mar implacable, son arrastrados otra vez a la orilla. Esa noche, su abuela le da un importante mensaje. El océano te eligió. Debe encontrar a Maui, llevarlo con ella, y devolver el corazón a Tefiti. Solo debe seguir las estrellas. Así, Moana se lanza a la gran aventura con su amigo Heihei. El océano la lleva hasta la isla donde se encuentra Maui. Los dioses al fin me envían un... Pero sin su anzuelo mágico, Maui no tiene poderes para salir de allí. Yo solo sé decir de nada... Solo piensan usar el bote para recuperar su anzuelo. Ay, eso nunca lo esperé. Cuando llegan a la isla de los monstruos, caen por el túnel que los lleva donde vive el crustáceo Tamatoa, que ama todo lo que brilla. Prefiero mi brillo, cual tesoro del pirata que se hundió. Maui obtiene su anzuelo mágico, y ambos logran escapar. Pero el anzuelo no funciona bien. ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Juntos practican hasta que... Maui recupera su poder. Sigue en su camino hasta encontrarse con Teca. Comienzan una batalla y luchan con todas sus fuerzas. ¡Muana! ¡Lleva el corazón a respirar! Moana se da cuenta de que el corazón de Tefiti es el corazón que le falta a Teca. Deja que venga a mí. Sé quién eres en realidad. Tefiti vuelve a la vida. Tefiti. Plantas y flores vuelven a crecer, y Tefiti vuelve a ser la hermosa isla madre. Lo lamento. Moana regresa a Mutunui, capaz de enseñar a las personas de su pueblo a ser curiosas, perseverantes y a ir siempre, pero siempre más allá. ¡Gracias!